¿Qué haces acá? Entre ellos A que me diga de frente que usted me mandó a seguir y que está detrás de esa amenaza Solo hay mentiras y engaños Yo lo mandé acá, yo le quité todo así como usted, primero lo hizo conmigo Pero el odio Ese tipo no va a descansar hasta destruirme por lo que le hice Podría esconder un sentimiento Porque eres tú mi obsesión Difícil de aceptar La Reina del Flow 2 Estrenó Lunes 31 de Enero 7 de la noche